Se ha acordado acumulando fracasas Un camino recorrido y otro por recorrer Anestesiado por el humo y el vaso En un mundo muy podrido que pronto va a caer Directos al acantilado Siprenos hasta el suelo Pero esta vez El único lastrezo arrastro Está debajo de mis pies Me escupé Pásalo Recuerdos de otra vida que parece ayer Se escapa A mi control A mi control A mi control Escuper Pásalo Recuerdos de otra vida que parece ayer Se escapa A mi control Más casado y cada vez más frustrado Un camino recorrido y otro por recorrer Entre malas, pésimas y nefastas Barajo estas opciones para no perecer Directo al acantilado Siprenos hasta el suelo Pero esta vez El único lastrezo arrastro Está debajo de mis pies Me escupé Me escupé Pásalo Recuerdos de otra vida que parece ayer Se escapa A mi control A mi control A mi control Me escupé Pásalo Recuerdos de otra vida que parece ayer Se escapa A mi control Más casado Me escupé Pásalo Recuerdos de otra vida que parece ayer Se escapa A mi control A mi control A mi control Estupé Pásalo Recuerdos de otra vida que parece ayer Se escapa A mi control A mi control A mi control